A ver, voy a trabajar un margen de dos por dos, dos hacia un lado, hacia abajo y dos hacia un costado. Recuerden trabajar ustedes con su lápiz 2B o portamina. En mi caso voy a rayar con plumones para que ustedes puedan apreciar mejor. A ver, no les sugiero a ustedes trabajar con plumones porque el pulmón tiene pues una punta más gruesa, más tosca, ¿no? Vamos a desarrollar la talla S. Primero formo el ángulo recto sin medida. Yo no estoy acá trabajando una medida exacta. Primero solo formo el ángulo recto, listo, sin medida acá. Una línea recta vertical y una línea recta horizontal. Listo. En el vértice vamos a colocar el punto A. Según lo que nos indica el trazo en el manual, dice que del punto A voy a bajar al punto B para la talla S, 12 centímetros. En el molde patrón podemos colocar todas las medidas exactas. Entonces ubico acá punto B, ¿cuánto dice? 12 centímetros. Acá 12. Y el largo total al tiro le doy 26 centímetros. Ubico desde la parte superior, desde el punto A, 12 centímetros. Y el largo de 26 centímetros al tiro. Punto C ponemos acá. ¿Cuánto? 26. Listo. Esos dos puntos vamos a escuadrarlos. Entonces podría colocarle escuadra y proyectar de frente o agarrar la regla y proyectarlo de esta manera. Pero mi temor es que se me incline un poco y el molde no salga perfecto. Prefiero darme el trabajo de volver a medir aquí los 12 y vuelvo a medir acá los 26. Y sobre eso recién voy a trazar. Entonces rayo aquí y rayo en la parte inferior que sería la línea de tiro. listo. Ahora, sobre esas líneas que he prolongado vamos a doblar el papel para que no nos incomode porque como ven es un pequeño espacio lo que vamos a utilizar. En esta línea, en la primera, que sería mi línea de cintura, vamos a trabajar lo que es cintura en 16 centímetros para la talla S. Recuerden que las medidas varían según la talla. En esta oportunidad trabajo con 16, en la línea de cadera con 17 y el fundillo con 3. Entonces procedo a trabajar aquí, mido 16 centímetros, listo. Estos moldes patrones ya tienen la medida de costura. No tengo que aumentarle costura. Ojo, el molde patrón. Pero si yo trabajo un corte ornamental, ahí sí tengo que aumentarle su costura requerida. ¿Cuánto? Depende. Depende de la variante del modelo. En este caso, el molde patrón tiene medida de costura. Entonces le doy acá 3, 16 y 17. Luego de marcar cintura y cadera, estos dos puntos lo vamos a unir con regla recta. Listo, ya está. Ya tengo la parte de cintura, el costado y la cadera. Vamos a ponerlo derecho para que lo puedan apreciar bien. Listo, ahí lo tienen. Ahora, estos 3 centímetros se van a escuadrar hacia arriba por 7 de alto. Entonces, voy a subir 7 centímetros. ¿Para qué son los 7 centímetros? Sería la medida de apoyo para el refuerzo en la parte interior de la truza. ¿Cuánto estamos subiendo? Pongo acá la indicación 7. 7 para la talla S. Lo que hago es trazar una línea recta midiendo los 3 que teníamos abajo. Entonces, si acá tengo 3 y arriba 3, trazamos en línea recta. Listo. Luego, vamos a tomar la regla francesa. Viene lo que es la protagonista de nuestro trazo. La regla francesa en tejido para tejido punto. Voy a dejarlo por acá. Y unimos estos dos extremos. Listo. Aquí. Y damos por culminado nuestro trazo de truza. ¿Sí? Es un único molde el que vamos a trabajar nosotros. Como era ángulo recto, bajo lo que es el alto de la cadera, de 12. Bajo el largo, total 26. El ancho en cintura, ¿cuánto era? 16. Cadera 17. Y fundillo 3 por un alto de 7. Y la forma lo damos tal como se los indiqué con la reglita francesa. En el manual está indicado la regla francesa en esa posición. Y lo vamos a dar forma. Recuerden que siempre de un molde patrón tiene que estar incluido nuestra simbología y nomenclatura. Vamos a indicar con otro color para que resalte la simbología. Supuestamente, supuestamente, esta línea central va en tela doble. Digo, supuestamente, porque en diseño no todo cumple lo que corresponde a las indicaciones de patronaje. Puede salir que acá salga dos piezas, un lado color negro, un lado color negro. En diseño no respetamos tanto estas indicaciones de patronaje porque saben que en diseño impone, es vanguardista, entonces puede variar. Pero indicamos igual cómo se trabaja por lo general. ¿Cómo sería la nomenclatura acá? Pues para mí, nombre del molde. Esto es trusa de dama, talla S. Código, suelo colocar acá dama trusa 001. Piezas a cortar, supuestamente, si esto es delantero, por lo general se trabaja una sola pieza. Ahora, todo esto va a variar según el diseño. Patronista, mi nombre y la fecha que he elaborado el patrón. Eso sería todo en cuanto a molde patrón. Ahora, voy a recortar alrededor, ojo, no recorto la silueta, dejo un margen acá, para no ocupar todo el pliego de papel, que es bastante incómodo y por gusto. Entonces, lo que hago, voy a cortar dejando un margen, para poder luego continuar el escalado de la trusa, para obtener las siguientes tallas.